¡Fuera México para Argentina! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Bronco! ¡Fuera Taros! ¡Fuerte! Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a esperar que lleguen más contingentes. Vamos a hacer esto que nuestra voz se escuche desde Nuevo León hasta México. Vamos a escuchar, señores. Ya no vamos a poner música. Está bien, no vamos a poner música. Pero es una fiesta cívica para el pueblo. Estamos de acuerdo a la fiesta cívica del pueblo. Vamos a hacer otra, para que se escuche desde Nuevo León hasta México. ¡Fuera Peña! 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 Muchas gracias, si nos contaron en el pueblo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! Estos niños que están allí, estamos aquí porque les vamos a partir de la rosca. Ellos son los tres rey en Pablo. Ellos son los tres rey en Pablo. Aquí comemos uno, aquí comemos uno. ¡Vítenlo! 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 ¡Vamos a mí con el pueblo! ¡Fuega Junto! 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 De aquí en la cadena en sus un ves�ito, es donde se me cometió la ley, de que no vamos a estar nosotros los jóvenes y los hijos de nuestros hijos. ¡Fuega Junto! De aquí en la cadena, queremos perderte cuerda en su luz de 세뇌ada. ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Fuega Junto! ¡Bravo! ¡Medina la cárcel, Medina la cárcel! ¡Medina la cárcel, Medina la cárcel, Medina la cárcel, ven pasar para aca arriba para que puedan tomar las fotografías para que toda esta gente se haga presente en una fotografía para que se vean todos los cartelones del chavo que acabo de mencionar ya arriba, levántame tu pancarta por favor ya basta por favor ya basta por favor, levántame no más abusos, no el gasolinazo ya basta, alto la corrupción levántame sus pancartas porque ahorita esto va a ser a nivel nacional, internacional inclusive mundial, México está harto, medios de comunicación por favor pueden pasar, pasen adelante, adelante, vean por favor